Aquella mujer ajena Ayer le robé un besito y dejó en mis labios escrito un tatuaje de saliva Que importa perder la vida por algo que sea bonito Cantaron los pajaritos el lunes por la mañana Ella sale a la ventana pregunta si no me han visto Y en su canto le contestan que sufro y estoy solito Cantaron los pajaritos el lunes por la mañana Ella sale a la ventana pregunta si no me han visto Y en su canto le contestan que sufro y estoy solito El amor es liberal A nadie se lo critico Por ejemplo yo me encuentro vagando en un laberinto Ella debe decidir cuál será su favorito Pero él no se ha dado cuenta A nadie se lo critico Por ejemplo yo me encuentro vagando en un laberinto Ella debe decidir cuál será su favorito Pero él no se ha dado cuenta Si yo tampoco le he dicho Y así seguiremos siempre recuentando el mismo sitio Donde los dos mutuamente lo pasamos lo más rico Pero él no se ha dado cuenta Y yo tampoco le he dicho Y así seguiremos siempre frecuentando el mismo sitio Donde los dos mutuamente lo pasamos lo más rico Y así seguiremos siempre recuerdo Y así seguiremos siempre recuerdo Y así seguiremos siempre recuerdo